¿Ya quieren que empiece el concierto? Sí, verdad. Esta noche, la Fundación Sebastián se enorgullece muchísimo de presentar el concierto de uno de sus galardonados, el maestro Armando Manzanero, titulado Manzanero Sinfónico. Va a estar acompañado por la Orquesta Sinfónica Juvenil del Estado de México, dirigida por Rodrigo Macías, que es su director titular, y acompañado de cantantes que estoy segura y si no, va a ser una gran sorpresa para todos ustedes. Así que, ¿qué les parece que con un fuerte aplauso empecemos este concierto? Gracias. Somos dos, pues los dos sentimos puto, profundo y con eso ya ganamos lo más grande de este mundo. Nos hablamos, nos deseamos, nos deseamos. Y hasta veces, sin motivo y sin razón, nos evocamos. Somos dos, mantenemos un cariño limpio y duro. Somos dos, mantenemos un cariño limpio y duro. Te quiero decir que te amo mucho jefe, que no hay ninguna palabra que pueda escribir lo que yo siento cuando te veo, cuando estoy contigo, cuando te veo en el escenario. Te quiero agradecer por todo lo que nos has dado y sobre todo porque nos has dado y me has dado la misma música que es el lenguaje en el que tú y yo nos conversamos. Te voy a cantar mi canción favorita a tu y yo. Te voy a cantar mi canción. Si, si me siento yo por ti, solo por ti. Amén. 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 Qué pena que después te bebemos el mal, te vas para tu casa. Que mi lecho por ti tiene tanto que dar. Te vas para tu casa, te vistes a la prisa. La habitación se queda en completo silencio. Amén. Amén. Para mí, un momento en llegar, para cualquier pasura de donde estoy en el escenario, pues son seis, ocho pasos. A la misma pasión. Pero, señor, señor, yo fui el que pidió, que tenía que hacer algo a la noche de hoy. Pues como un enorme agradecimiento, señor, a una señora, a su hijo, estamos hablando de Sebastián, estamos hablando de la señora Gabriela y de Patías. Gracias, señor. Gracias, señor. Gracias, señor. Amén. 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 A mí cuando hice la Fundación, cuando construí esto, pues era como un sueño y ahora es una realidad. Quiero decirles a estos mexicanos profundos, enormes, universales, que gracias por aceptar que la Fundación Sebastián les entregue la medalla de la Fundación esta noche. Y yo no quiero hablar demasiado porque yo creo que a cada uno de los personajes lo va a presentar el que sí sabe decir las cosas para decir lo que han hecho en su vida. Yo quiero nada más invitarlos a la cena y a que sigamos de veras este sentimiento de amistad porque toda la vida aquí en la Fundación hemos trabajado con los sueños. Les agradezco que me estén acompañando y que me sigan acompañando durante todo el tiempo de vida de esta Fundación. Muchas gracias, licenciado Sarvodóps, muchas gracias, maestro. Está viva nuestra querida maestra. Yo creo que vamos arriba para felicitarla, saludarla y empecemos a presentarnos y pasemos un video de su semblanza y empecemos a cenar. Y además tenemos todavía la fiesta arriba. Muchas gracias. 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 Gracias.